Hoy nos sentimos muy honrados en acompañar a nuestro excelentísimo señor presidente a inaugurar junto a los miembros del HOMP estas nuevas instalaciones. Y yo quiero de corazón felicitar a una organización como esta y que entiendan que el respaldo no solamente del gobierno sino que se naza y que se ha convertido en una marca país siempre estará a su lado. Trabajando hombro con hombro para que el señor presidente pueda decirle a cada dominicano que su salud estará asegurada hoy, mañana y siempre. La salud dominicana está cambiando radicalmente y está cambiando para hacer lo que siempre hemos demandado un sistema de alta calidad, accesible, universal y homologable a cualquier país del mundo desarrollado. Y lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir porque van a tener estas iniciativas del sector privado y lo que estamos haciendo en el sector público, todo el apoyo de este gobierno. Porque apoyar al sector privado de salud con los sistemas de salud y con el SENAC es apoyar ya a toda la población. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Gracias.